Ey, AC and Cody, Los Versátiles, Yadier el Incomparable, Este es el Remix, Puerto Rico y Chile, Tu Amante Yo quiero ser, ese hombre que te busca por la noche y que te lleva a la cama mamá Yo quiero ser, tu amante, tu amante Ey, yo quiero ser, ese hombre que te busca por la noche y que te lleva a la cama mamá Yo quiero ser, tu amante, tu amante Ey, yo quiero ser tu amante, tu amante Perfecto, amante, ey, ey, yo quiero ser, tu amante, tu amante Secreto, amante Yo quiero ser, tu amante, tu amante Perfecto, amante, ey, yo quiero ser, tu amante, tu amante Secreto, amante El que te invita a tomar un rovete y te recoge y me hay después de los carretes El que te gusta, el que te mente, el que tú quieres pero no se compromete El único que a ti te caliente en la cama Porque en tu casa ya no existen llamas Ya nadie le da mantenimiento a tus sentimientos como hago yo No valoró el tesoro que tenía Divina y recobló su fantasía Yo quiero ser tu amante Perfecto, tu amante Yo quiero ser tu amante Tu secreto, tu amante Oye yo no miento, quiero hacerlo lento Demostrarte lo que siento, con este ritmo violento Pa'lante y pa' guerra, no disfrutamos el momento Mami lo que quiero es besarte, luego del pelo agarrarte Que figura y navegar por tu cintura Mami lo que quiero es besarte, luego del pelo agarrarte Que figura y navegar por tu cintura Quiero pasar contigo, toda esta noche quédate conmigo Y olvidar ese hombre, vamos a recuperar todo el tiempo perdido Yo quiero ser ese hombre que te busca por la noche y que te lleva a la cama Yo quiero ser tu amante Yo quiero ser tu amante Perfecto, amante Yo quiero ser tu amante Tu secreto, amante Yo quiero ser tu amante Perfecto, amante Yo quiero ser tu amante, tu amante secreto, como ser El Real Rimmick, tú sabes quiénes somos La evolución de la música cubana AC and Cody, junto al león del área azul Oh no, ya diera el incomparable, el Tsunami AC and Cody, Imperial Records, Tsunami Records Chile, Puerto Rico, DJ MC, la máquina del beat Hay dos, DJ Canito, el profesor del gaya